No tenemos todo, no tenemos todo. ¡Buenas noches! ¿Qué tal? No cambies, no cambies ahora el tonito. Hombre, es que he visto la lucecita roja y he visto mi cámara. No me vas a sorprender, ¿no, reina? No, no te pillo, déjate. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy ricamente, muy Ricky Morty. Oye, es increíble, tío. Dos semanas seguidas. En menos de siete días estamos grabando. Sí, señor, sí, señor. Te lo dije, que a lo mejor saltaba la sorpresa a las gaunas y mira, aquí estamos. One more time. Así que muy bien. Es muy complicado que el lunes que viene grabemos. Es fiesta, es día uno. Es correcto. El lunes que viene va a ser Impossible, my friend. Y sí, es imposible, es imposible. Entonces hemos pensado, pues este, o vamos a este. O vamos allá, o venga, vamos a hacer. ¿Qué episodio es? ¿El dieciséis? El dieciséis. De la temporada dos. Temporada dos, episodio dieciséis. Pon la intro, que arrancamos ya. Pues ya estamos ahí. Es que cuando pones esa música, macho, me parezco un teleñeco. Yo a mí mismo creo que soy un teleñeco. Es que eres un teleñeco. Soy un teleñeco. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Voy a intentar enviar esto a la gente para que sepan que estamos en directo. Mientras yo saludo a todo el mundo. Señores, señoras, buenas, ¿qué tal? Abrazos grandes, fuertes a todos vosotros, todos los que nos oí desde vuestras casas, los que nos estáis viendo en directo, los que no, los que quizás, los que lo estáis pensando, los que se han aburrido de nosotros, los que nos descubren hoy por primera vez. A todos, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Temporada dos, episodio dieciséis. Aquí Javi El Calvo. No sé ni decir mi nombre. Y Alberto Medina. Y Alberto Medina Almera y El Calvo. Pues aquí estamos, la pareja de teleñecos de la semana. Pues nada, ¿cómo estás, Rey? Bien, nada nuevo bajo el sol. Pues yo sí. Estoy a tope. Cago en la... Dios, qué tope estoy. Estoy a topísimo. He hecho un par de partiditas. Estoy muy emocionado, tío. ¿Te acuerdas que hace una semana, menos de una semana, te dije que tenía una cosa en un pedido, pero no... Pero quería decir para que no me lo pisaran. Bueno, pues ya... Pues ya lo tengo aquí. No, no, no. Bueno, a ver. Todo sea que mañana no me llegue el pedido. Pero bueno, si me llega el pedido, seré uno de los hombres más felices. Y esto me lleva a otro tema, que luego hablaremos, del cómo nos puede hacer de feliz un juego. Es como, se ve en redes, se lee en redes, el juego de la semana, el juego no sé qué, tal y cual. Pues pasa muy bien, muchas veces también con los pedidos, ¿no? Que de repente te emocionas con un juego sin saber por qué. Necesitas, lo quieres ese juego y estás dando la turra para ese juego. Te metes en BGG, las reglas te las lees por arriba, por abajo, qué bonito, que no sé qué, qué tal y qué cual. Y luego te llega y a las semanas, diría yo, dos semanas, ¿de qué juego estábamos hablando? Solo me pasa a mí, nos pasa mucho. A mí, de forma habitual, de hecho, de un día para otro me pasa, tío. Eso ya es extremísimo. Yo en un día estoy súper motivado, pero súper motivado a comprar. Y al día siguiente que ya me lo he comprado y que está de camino, ya no me apetece. No que no me apetezca. Es que ya me motiva de otra forma. Y luego también tengo otros juegos que los tengo ahí, siempre que veo una noticia o lo que sea, digo, joder, tío, es que este juego me lo tendría que comprar. Y luego digo, ¿para qué quieres tú esto? ¿Para qué te vas a meter en esta mierda si es que consume tiempo? El ejemplo claro es uno de Danversen Games, que ha salido en castellano, por Draco Ideas, que se llama Warfighter. Me llama muchísimo la atención. Nunca me han gustado los juegos de este tío. He tenido dos de ellos, el Rommel y el Alexander. Y bueno, son simulaciones, no sé, no me terminan de convencer. Pero este me llama y siempre digo yo, pues cómpratelo, coño, y te das el capricho. No, es como el bueno y el malo. Cómpratelo y te das el capricho y lo tienes otro. Pero ¿para qué quieres eso, gilipollas? Te tienes que leer el reglamento. No lo vas a hacer, que no sé qué. Sí, pero con tiempo se lo dedicas. Que no se lo vas a dedicar, gilipollas. Tienes una cola de juegos ahí de la hostia. ¿Para qué quieres otro puto juego de mierda? Que sí, que sí. Porque a lo mejor es muy bonito con la gente que lucha. Es que es muy bonito. Que no lo quieres. Y tengo eso en la cabeza todo el día. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y me estoy volviendo crazy, muy crazy. ¿Ha quedado claro lo que quería explicar o...? Ha quedado clarísimo esto. ¿Alguno pasa o soy solo yo? Sí, desde luego es tal cual. Lo que pasa que, bueno, siempre te arrepientes cuando compras un juego. Yo creo que al final, cuando estás llegándote o al punto de llegar, te dices, hostia, yo ¿para qué quiero otro juego más, tío? Ayer me pasaba, macho, con lo de... con el audio que te mandé, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí. Así esta mañana, ¿no? Sí. Bueno, pues... Espera, antes que hablemos de lo tuyo, vamos a hablar de lo mío. Al final hoy me viene el juego, ¿no? O sea, ya por fin lo he probado, lo he jugado. Ya lo había jugado en su momento, tampoco me pareció gran cosa. Pero, como ya he jugado a más juegos de la DT, es el que tú me dejaste, Star Wars Encounters, he probado el Dice Masters, no sé qué. Y de repente, pues me he acordado de un juego que me moló en su momento. Le puse un 7, que tampoco está mal. Pero ahora lo he probado más. Y es que, tío, es la esencia de todos estos juegos de dados, tío. Estoy hablando del Quarriors. Por fin, se lo pedí hace un año y medio a mi tendero. Un año y medio. El otro día me lo mete en el pedido y le digo a mi pelchef, que era el suyo, que me lo había pedido él. Y le digo, oye, tú, ¿qué ha llegado esto? Me dice, no jodas. Digo, no me lo has cancelado, entiendo que lo quieres. Y dice, uff, no sé. Le digo, bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Lo probamos, lo volvemos a jugar y a lo mejor me lo quedo yo. Viene a mi casa, lo jugamos y le dije, me lo quedo yo. Y me dice, no, 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 me lo quedo yo. Entonces, lo que nos ha venido es el Quarriors Ultimate Edition. O sea, es la última caja, la definitiva, con todo lo editado del Quarriors. Todo. Espera. Espera, vale. La Quarriors Ultimate Edition. A ver, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está el Quarriors? ¡Ey! ¡Ey! No, por el Ultimate. ¿Dónde está el Quarriors? No estaba entrando por... Pues, hombre, si entras en el marca, a lo mejor no lo encuentras. No, que digo que no estaba entrando bien por el micro. Pero tú ahora no pongas problemas de sonido, ahora. Tú estamos a lo que estamos. Venga. Vale, Quarriors, Quarriors, el... Ah, es que es Ultimate Edition, tío. Con la Q de Quarriors. Vale, voy a compartir tu imagen, venga. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo estuvimos jugando, tío, y es que esto tiene todas las expansiones editadas. Y es que son... Es que es brutal este juego, es la esencia almera, te encantaría. Entonces, lo que he hecho hoy ha sido... Bueno, no creo que me escuchen en el trabajo. Me impreso en el trabajo todas las hojas, todas las cartas, que son como 300 cartas. ¡Hala, qué bonito, tío! A todo color ya, tío. ¡Es que es muy bonito! ¡Es que es muy bonito! ¡Pero qué bonito es! ¡Muchos dados de muchos colores! ¡Es muy bonito! Estás fatal, tío. ¿Qué te pasa hoy? Mi pelchef y Pritcher están hasta los huevos de mí, porque todo el rato les mando mensajes. Y es más bonito, es más bonito. Pero todavía no lo tengo. Entonces, espero que me vengan más. Es que mira qué bonito, tío. Es que es muy bonito. Tiene muchos dados. Pero, tío, pero vamos... ¿Pero tiene tres pisos de dados, en serio? Dados, dados, tres dados, tío. Es muy bonito. Oye, este, ¿es verdad que se parece? Porque estoy viendo que se parece al Life Master, como decían, ¿no? Y es que beben todos de este. Este es como el inicial, digamos. Entonces, este es muy sencillo. Tirar dados, o sea, mete la mano en la bolsa, saca seis dados, te salen bestias. Algunas caras de los dados tienen lo que normalmente tienen las seis caras. Tres es maná y tres son monstruos. Si te sale un monstruo, pues tiene un coste de maná para invocarlos y lo pones en una parte de preparado para atacar. Al final de tu turno, atacas con esos dados y con el maná que te haya sobrado después de invocar, pues te puedes comprar otras criaturas que están en el páramo. Tal cual. Así de sencillo es. Y esas criaturas que compras van a una pila de usados. Y cuando ya no te quedan más por sacarle la bolsa, todos los que están en usados vuelven a la bolsa y así. Y vas incrementando las bestias. Esas bestias lo que hacen es atacan al resto. Tienen un valor, tienen un nivel, un ataque y un defensa. Entonces, cuando se ataca en tu turno, cuando atacas con las bestias que acabas de convocar, pues atacan a todos los otros contrincantes. Y los otros se tienen que defender. Las que mueran, pues mueren. Y las que se queden vivas, si al inicio de tu turno tienes alguna criatura viva, puntúan por los puntos de gloria que viene indicado en cada carta de criatura. Y el primero que llegue a 15, a 3 jugadores o a 20, a 2 jugadores, pues es el que gana. Entonces, es súper sencillo, tío. Y tiene unos combos guapísimos. Y es que es la esencia de los juegos de dados. Que a mí los juegos de dados me encantan. Aparte que es precioso, ahora os lo digo en serio. Y luego encima, lo bueno que tiene es que es muy básico. Pero con todas las expansiones, que no es el típico, si viene como 6 expansiones, que dirás, ala, que son muchos. No, no. Se integra perfectamente y queda un juego muy apañado con todo a la vez. Lo bueno que tiene este juego, otra de las cosas muy buenas que tiene, imaginaros. Hay caras, o sea, hay dados que son rosas, ¿no? De varios colores. Pero hay un pack de 5 de rosa claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa se corresponde con el monstruo A, ¿vale? Pues lo que han hecho, en vez de sacar el monstruo B con otros dados, el monstruo C con otros dados, lo que han hecho ha sido sacar distintas cartas del monstruo A, que siempre van con esos dados rosas claros. Entonces, tú barajas todos los monstruos, todos los 200 y pico, y sacas 7. Y te puede tocar, ¿sabes? Varias copias. No me he explicado mal. Sí, varias copias que usan el mismo dado, el mismo tipo de dado. Puedes cambiar de copia, o sea, no tienes que... Porque hay muchos más monstruos que dados. Hay muchos monstruos que comparten los mismos dados. Lo que pasa es que cada monstruo... Hay muchos dados, ¿eh? Sí, sí, son muchos dados, pero hay muchas más criaturas y muchas más... Entonces, mola que con los mismos dados hay distintos monstruos. Entonces, si haces un draft y te sale el mismo, pues quitas uno de ellos que ya te ha salido y ya está. Entonces, las partidas son totalmente variables. Luego también tienes magia, que te puede ayudar a derrotar a otros monstruos o te puede ayudar bien a la hora de convocar. No sé, también hay, ¿cómo se llama? Aventuras que puedes hacer. Que si vas a las aventuras, te han otros puntos. Las quests. De verdad, os digo... Y claro, todo eso es... Tú barajas... Ah, y luego hay otra que te mete mierda. ¿Vale? Que si tú cuando derrotas a una bestia, pues la matas, pero el que te ha matado a la bestia se lleva un dado de mierda. Entonces, ese dado de mierda, pues te lo metes en tu bolsa. Y de una de las caras, si te sale la de las tres gotitas, te coges otro dado y te lo metes en tu bolsa. Y escucha, esto es un enfrentamiento... Se juega en 20 minutos. De uno contra otro. Sí, bueno, uno contra otro o uno contra cuatro. O sea, es a cuatro. Ah, sí. Es de dos a cuatro jugadores. Sí, sí, sí. Es de dos a cuatro. Y los mazos no vienen hechos. Simplemente robas... Tú robas criaturas, ¿no? O sea... Sí, tú coges, seleccionas siete criaturas y siete magias o encantamientos, como quieras decir. Y eso es con lo que juegas. Y sacas los dados correspondientes a esas criaturas y a esa magia. Chinpun. Cada magia, cada criatura tiene un coste. Tú compras el dado, va a tu pila de usados. Cuando ya no tienes más dados en la bolsa, metes todos los usados en la bolsa, sacas de seis en seis. Y algunos dados te puedes retirar un dado. Otros dados te hacen que saques otro dado de la bolsa y juegues. Y encima, cada carta tiene cinco dados. Si se agotan, se agotan. ¿Y esto se puede comprar? Sí. El PvP del Ultimate Edition son 90. Pero es de WizKids. Pero vamos, tiene todo. O sea, todo, todo es todo. Y está chulísimo. ¿Por qué te lo has tradumaquetado? ¿Es mucho nivel de inglés o qué? A ver, es que la única pega que tiene este juego, pero vamos, a mí, que yo no estoy acostumbrado a este tipo de juegos, es que cuando sacas las siete criaturas y las tres encantamientos, lo tienes que leer todo. Entonces, claro, hasta que te haces en esa partida, espera que me compro este dado. Pero ¿qué es lo que hacía? Tiene un poquito de... Hasta que entras en materia, tarda un poco. Entonces, yo lo que quiero hacer es jugar una partida así, de aquella manera, y luego a la segunda, con lo mismo, ya sabiendo cómo funciona cada una, ya vas más al turrón. Entonces, pues para jugarlo con amigos... Lo veo también como un filler un poco, porque las partidas duran 20 minutos, 30 minutos. Es súper rápido. A ver, si se parece a Dice Master, filler, filler no es. Es que es la esencia. Tenía mucho rollete. Por eso es que este no tiene tan... Este es mucho más directo. Es un enfrentamiento directo, es al turrón. Y que esto, lo único que no tendrá es lo que tiene Dice Master, que es la temática, la temática de fe y demás. Pero todo lo demás, tío, que son monstruos y que no los entienden muy bien. Este le quiero probar ya. O sea, quiero que te lo traigas ya. Ya, sí. Sí, tienen razón. Aquí me están diciendo que el Cubitos también es de dados y no te gusta. No. El Cubitos es un mierdón épico, épico, épico. Y mira que me lo compré porque era de daditos y a mí los daditos me flipan. Me flipan, pero eso no. Bueno, a diferencia de este Cubitos, lo que tiene es que es una carrera donde tú puedes comprar dados que hace que tu personaje se mueva más rápido con diferentes habilidades. Bueno, yo creo que son bastante diferentes, ¿eh? Tiene daditos. Pero sí, la esencia de comprar dados para tirarlos y avanzar con el bicho, al final que te pegues o que avances, pero son dados que vas comprando. Sí, pero no me transmitía lo que me transmite este, tío, de verdad. Que luego a lo mejor lo vuelvo a jugar más veces y digo, joder, macho, que es un mierdón. Pero es que es tan bonito, tío. Me encanta este juego, me encanta, tío. Y al final me he hecho con una copia y es que ha traído muy pocas, tío, y me apetecía tenerlo. Sí, tienes que tenerlo porque me viene muy bien a mí. No te preocupes, no te preocupes. Alex Orsan dice que después de jugar debe ser muy divertido ordenarlo. Yo estoy, creo que es lo contrario, tío. No, al revés, al revés. Es que, a ver, te digo, sacas siete criaturas y siete magias o encantamientos, que al final son cinco dados por criatura, que vienen enfilados ahí en cada... Sacas los cinco dados de esa criatura, luego esos cinco dados los vuelves a meter en su fila y ya está. Es que tampoco tiene mucho más. Es que no juegas con todos los dados. No, no, no. No, en serio. Juegas con siete, ¿no? Cinco, no. Cinco por criatura. Cada criatura tiene cinco. Sí, pero son siete criaturas, juegas con siete filas de dados. Sí. Y tres encantamientos, los otros quince dados. Pero bueno, que no tienes todos a la vez. Más los dados básicos que imagino que te harán... Que son como puntos, ¿no? Que te hacen para... Tiene maná. Bueno, los básicos tienen maná y luego tienes tres criaturas básicas, muy básicas. Y luego otra cosa que tiene muy chulo, que se mejora con... Ahora mismo no sé con qué expansión es el que mejora las reglas, pero había muchas quejas porque al principio era... Tú invocabas una criatura y puntuabas con ella y lo que te decía es que esa criatura... Tenías que... No sé cómo se dice en castellano. Como sacrificar a una criatura. Entonces tú imagínate que te comprabas una muy tocha, que daba hostias para aburrir y nadie la defendía y siempre puntuaba un montón y entonces tú matabas a otra criatura. Entonces lo que han hecho con la mejora de las reglas es criatura que puntúa, criatura que se te va. Y la tienes que volver a comprar. Ya. Y eso mola mucho. Porque si te has comprado un pedazo de criatura que como te salga... Claro, luego también te tiene que salir. Tiras el dado y a lo mejor te sale maná en vez de la tocho criatura. Esa es otra mierda. A mí me pasa siempre. Me compro el megadado y me sale la mierda. Pero bueno, es la gracia que tienen los dadetes. Y luego si esa criatura puntúa, la pierdes. La tienes que volver a comprar. La vuelve al páramo, al tablero central y la tienes que volver a comprar. ¿Sabes? Y la otra mejora que hicieron es en vez de comprar un dado con el maná que te sobre, te puedes comprar dos. Eso lo que hace es que se acelere un poco la partida. Que no... Por una parte, que una criatura no puntúe continuamente y por otro lado, lo de comprar dos hace pues que empieces... tu bolsa de dados sea más óptima en el menor tiempo posible. Entonces, la verdad que ya os digo, al final se convierte en un filler de 20-25 minutos que está muy chulo y bueno, la única pega que le veo, como os he comentado, es el que al principio tienes que leerte las cartas para saber... Pero vamos, también como vienen ordenadas por coste, pues imagínate, tienes tres de maná, pues no vas a mirar el de coste ocho. Ya me preocuparé de cuando me salga ocho de maná de comprarme la criatura de ocho. Bueno, esa problemática que tú dices, a mí me suena que te puede pasar igual en cualquier deck building. Al final, bueno, tienes que leer las cartas que juegas. Sí, a mí es una sensación que me ha dado cuando juego a este juego, que no me importa porque como son todas nuevas, digo, a ver, ¿qué hace este? ¡Oh, cómo mola esta! ¡Hostia, esta criatura mola un montón! ¡Ah, pues esta también me gusta! Entonces, molan todas. Y luego, bueno, pues puedes ver sinergias entre ellas, que coman... Está muy chulo. A mí me... Y me falta probar algunos módulos. Claro, al final hemos hecho partidas de prueba, pero no he jugado con todos los módulos. Pero no creo que sacando todos los módulos... Porque claro, al final, si mezclas todas las cartas y sacas siete, te puede tocar de cualquier módulo. No le veo mucha problemática al que puedas incorporar todo, ¿sabes? Guay. No sé, ¿no? A mí es un juego que me apetece muy bollón probar. Ya lo sabéis. Y lo he traído maquetado por eso, porque tampoco tenía los archivos, no me cuesta nada, solamente tengo que cortar 300 hojitas, que no es mucho. Mañana tengo un duro día de trabajo. Y nada, solo espero... Es que yo me compré una guillotina, ¿no? Me compré una guillotina para eso. Mira, aquí tengo la guillotín. Ah, sí, sí. Igual, igual que la mía. Sí, sí. María Antonieta se llama. Bueno. Entonces, pues eso, al fin ya lo puedo decir, porque como ya se supone que me viene, ahora solo venga, falta que me llegue el pedido mañana y no esté. ¿Sabes lo que no voy a tener, tío? Me parece acojonante. Hay cosas, tío, que no entiendo. Otra, te cuento una anécdota. El My City Roll and Ride salió hace dos jueves. Me lo he comprado. Vale. A jugamos una, no se lo han servido todavía. La semana pasada no lo tenían, Debir le hizo un envío especial y todavía no les ha llegado, tío. ¿Esto puede pasar? ¿En serio? A ti sí. No, pero lo digo por tienda, tío, que es un juego que yo que sé, que... Es raro que Debir no distribuya. Bueno, puede pasar alguna vez, pero va. Puede pasar, pero yo que sé, yo que sé. Imagínate que una tienda de estas, que es que a lo mejor el My City es un poco tordeo, pero imagínate que te pasa con una primicia como el azul, que todo el mundo lo está esperando porque todo el mundo lo ha probado y tal y cual. Y a ti como tienda no te lo sirven. ¡Uy, mamá! Buf, pues sí, puede ser un problema. Es que, tío... Vale, ¿qué ha pasado con el My City y Roland Wright? Pero imagínate, tío. O sea, es que... Pues nada, que no tengo el My City y Roland Wright. Ah, y me he comprado otro de sorpresa que ya te contaré en su momento. Lo probé en Essen. Me encantó este juego. Ha salido muy barato. Es una edición de MEPA, me parece que se llama Portuguesa Española. Y me lo he comprado y es que lo volví a probar. Lo acaban de sacar en Board Game Arena. Lo he estado probando otra vez y he dicho, ojo, tío, es que esto lo tengo que tener. Es un juego súper sencillo y te va a encantar. Ya te lo explico. El próximo ya te lo cuento. ¿No me das un avance ni nada? Sí, Acropolis. Ya está. A buscar, a buscar. Acropolis. A ver. Acropolis 2022. This is... A ver, comparte. Es precioso. Es precioso. Se explica... Pero qué cosa va bonita, por favor. Se explica en un minuto, pero pone imágenes, coño. Se explica en un minuto y es que juega en 20 minutos, 30 minutos, lo pueden jugar lo de culo duro y te lo pasas teta, tío. De verdad, es súper entretenido. Es un juego de losetas. Súper sencillo. Empiezas con una loseta triple. Bueno, no, cuadruple. Y lo que tienes que hacer es coges de un display que hay, coges una loseta y la añades a tu tablero. Las losetas son de... ¿De cuántas tienen? Tres, ¿no? Te está dividida en tres hexágonos de colores. De distintos colores. Y entonces, según como las vayas formando, pues te van dando más puntos al final de la partida. Y también puedes hacerlo por pisos. Cuando puedes colocar losetas encima de una de las otras. Entonces, cuanto más altas estén, más puntos te dan. Entonces, cada color puntúa de una manera distinta. Es sencillísimo de explicar. Fácil de entender. Y es que engancha un montón, tío. Y está tiradísimo de precio, tío. Sale por 32 euros. Vamos. Muy recomendable este juego, ¿eh? Muy divertido. Aquí te dice cómo puntúan. Sí, y luego por la parte de atrás te tiene como otra versión para puntuar. ¿Sabes? Ah, para jugar de alguna otra forma, ¿no? Sí, como variantes. Para que cada color puntúe de una manera distinta. ¡Hola! Todas estas losetas vienen, tío. O estos han puntado cuatro juegos. No, no, es la misma. Es el fin del juego, ¿eh? Tampoco te da tiempo mucho más, ¿eh? Es que... Son 13 turnos, 11 turnos. Es que coges 11 losetas y es que punto, ya está. Es que no hay más. Pues muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Tiene muy buena pinta, además. Es muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Las losetas son bastante gordas, precioso, calidad estupenda, barato, madre mía. O sea, son todas ventajas. ¿Y este quién lo ha traído aquí en español? No, es Meba, me parece que se llama. Es una editorial portuguesa que está sacando bastantes juegos interesantes. Y has hecho una edición portuguesa-española. Ah, vale. Que es que... Vale, sí, sí. Sí, como alguna vez hemos hecho nosotros al revés. Es que no sé, se llama Meba o Mova, no sé. No, hombre, te lo puedo decir ahora mismo. Espera, dejo de compartir y lo miro en BGG. Si es todo lo bueno que tiene. Es que aquí podemos ver quiénes son los publishers. A ver, Gigamic es el original. El Gigamic es el original, sí. Y luego, en los 17, 17. Mebo, sí, Mebo. Ah, mira, Culmini or Not lo sacó en su momento, macho. Se llama Mebo, la portuguesa se llama Mebo, es verdad. Y sí, el... Mebo Games. Sí, el Quarrios va bien a dos. Lo que pasa es que me ha estado indicando Mipelchev que a lo mejor a dos sería mejor comprarse un mazo prefijado de Dice Master. Pero bueno, si a dos también va muy bien el Quarrios, de verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, una pasta y... Eso ya no voy a entrar, sí. Pero vamos, que el juego está muy chulo. Si tenéis la ocasión de probarlo, mejor antes probar que comprar. Y bueno, ya me he frenado, ya estoy más tranquilo, ya lo he soltado. Solo espero que venga mañana. Ya he cortado un montón de cartas. Mira, cartitas tengo ya. A ver cómo son. Espera, que te quiero ampliar. Y ahora no sé cómo hacer. Ahora. Ostras, pues son bonitas, tío. Son muy Dice Master. Uy, qué mal se ve, ¿no? Sí, escudero, sí, porque te está enfocando a ti. Por una mano detrás. Ah, detrás del culo, no. Detrás de... Espera. Vaya puta mierda. Joder, esto es complicadísimo, ¿no? Bueno, bueno, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ahora se ve nítido. Venga, vete a la mierda. Es que si la pongo no veo yo. Pero vamos a ver que si te asomas te está enfocando. Bueno, es igual, es igual. Bueno, que es muy bonito, es muy bonito. Está muy bien. Un juego que está muy chulo, que está muy bien. Y, bueno, pues nada, pues... Bueno, eso es el Ultimate Edition. Y yo te voy a hablar... Venga, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿No me lo has querido contar? A ver, sí, sí. A ver. Primero empieza con la llamada. La llamada del ahorro. La llamada del ahorro ha sido esta mañana. Bueno, resulta que yo, por vía de Zacatrus, al comprarme la mesa, te mandan un bono de 100 euros. Y el bono, pues, ha llegado un momento donde digo, joder, me lo voy a gastar. Es que al final lo voy a perder o lo que sea. Y digo, bueno, pues me lo voy a gastar. Y ayer me puse a hacer una selección de juegos. Cuando terminé la selección, tenía 400 y pico euros de juegos. Y dije, bueno, pues ya tengo una primera selección. ¡Qué clásico! Ahora vamos a hacer lo que no puede faltar. Entonces, dije, vale, los dos que quiero son My City y Roland Wright. Joder, no sé si eran 15 euros o una cosa así. Sí, correcto. Y el Kingsburg. ¿Por qué Kingsburg? Porque siempre he dicho que para mí me parece un juego de iniciación súper chulo, muy bonito, temático, con dadetes. Me gusta mucho. ¿Vale? Kingsburg, me gusta. Bueno, al final son dados que tiras dos dados y eliges qué acción haces, ¿vale? Con el número de dados. Pero me gusta, me gusta. Me parece chulo. Sí, así lo pruebo. Me gusta mucho probarlo. ¿El Kingsburg? Sí. Pues que me parece preciosísimo. ¿Te enseñan fotos? Sí, 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 sí. Con el Kingsburg, hombre. La nueva edición también. La primera es muy bonita, pero la segunda... Una pregunta estúpida. Una pregunta muy estúpida. ¿Esta nueva edición que te vas a pillar viene con la expansión? ¿Que decían que mejoraba mucho o no? No sé, es que hay una nueva edición. No, no lo sé. ¿Hace unos años? Vale. No lo sé. Vale, vale, ok. Lo desconozco, de verdad. Creo que no, ¿eh? Que viene el básico. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Me lo estoy inventando, así que prefiero no decírtelo. No, ya lo has dicho. Vale. Esta edición es preciosérrima y la verdad es que está muy, muy chula. Y se me pasa por la cabeza el decir, venga, pues voy a hacerme tres juegos de 35 euros que tenía Zacatrus en oferta aproximadamente, que era la trilogía esta de Tekkenuto, Aguantinsuyu y Tabanusi. Son tres juegos que no tenía porque en su momento me sonó rarete el tema y bueno, pues tenía el Teotihuacán y sí, me gustaba, pero Tekkenu lo probé, me dejó un poco frío. Tiempo. Ah, que siga, que siga, vale. Tekkenu lo probé y me dejó un poco frío y bueno, y Tabanusi y Tabuantinsuyu pues no los había probado. Y bueno, los tenía ahí. Era la opción de... o vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Que se me ocurre la opción de decir, coño, ¿y por qué no me compro un juego grande? Que siempre estoy perezoso de comprar un juego grande. No siempre tienes la oportunidad de gastarte dinero en comprarte un juego grande y dije, pues me voy a comprar Weather Machine. Un Lacerda que me apetecía mucho tener, súper sobreproducido, de estos enormes que ocupan toda la mesa y tal. Y le he escrito a Calvo esta mañana. Calvo, ¿qué harías en mi posición? Estos dos son fijos. Y ahora, ¿me compro estos tres o me compro solo el Weather Machine? Y Calvo, con su sapiencia, he dado las indicaciones precisas. Hacho, la pregunta, que la verdad es que no he contestado como se merece, porque siempre que te hacen este tipo de preguntas, tú siempre, oyente, siempre, siempre que te hagan una pregunta del oye, me quiero comprar A o B, ¿tú qué me recomiendas? Tú siempre bajo esta tesitura, siempre, siempre, siempre. Y esto se puede aplicar no solo a los juegos, sino cosas con tu mujer o marido, con tus niños en el curro, lo que sea. Siempre que te hagan elegir entre A y B, tú siempre tienes que preguntar de vuelta, ¿tú cuál prefieres? Y si te dicen A, tú dices, joder, estaba pensando en A. A es la respuesta. Y si dicen B, bueno, B, B, hombre. Me la has quitado la boca. Te iba a decir B, B, B. Pues al menos no se lo he hecho. Entonces, le he dado la opción, le he dado las opciones y ya sé lo que va a hacer. La otra, va a hacer la otra. No, no, yo te dije que de verdad que yo te hago caso en eso. Porque además, ahí donde veis a Carlos... Lo he razonado, ¿eh? Lo he razonado. Que parece mongolo, que parece tonto, parece subnormal. Pues el tío luego tiene sus razonamientos y la verdad es que me he quedado como diciendo, joder, que tiene toda la razón del mundo. Me ha dicho, a ver, tienes una colección de juegos bastante grande. Tienes un retraso con los juegos también que acumulas porque estás comprando mucho y no juegas al ritmo que compras y además cuando quedas a jugar normalmente juegas a juegos antiguos, con lo cual, ¿a qué te vas a comprar tres juegos que se van a quedar en la cola de partidas pendientes de jugar? Cómprate uno, juégale, juégale varias partidas y luego si quieres lo vendes y te compras otro. Principalmente otra cosa que le pasa a la mera. Escucha, es que, mira, está José aquí que está diciendo ¿qué le has dicho? Porque a José le he preguntado exactamente lo mismo. Mira, le he preguntado en el grupo del Rincón, a Jorge y a Javi, a ti y en el grupo de los Eurogamer que tenemos de los jugamos los miércoles que son José, Isra y Alf. Yo pensé que era exclusivo para mí, para la pregunta. No, 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 tú eres uno más. Eres uno más. Y la verdad que de cierta manera casi todo el mundo me ha dicho lo mismo. Pero sí, sí, me voy a pillar el Weather Machine aunque como dice José, cómprate el Weather Machine. Yo aquí lo tengo desde hace tres meses precintado todavía. mal, mal, pero bueno. Eso, que me voy a comprar el Weather Machine, 135 pavos más Kingsburg más el MyCity, 190 pavos la broma para gastarte 100 euros. El otro problema que tiene Almera es que muchas veces cuando tiene muchos juegos en cola o tiene ahí juegos que no le da, que no juega, que no les da salida, se empieza a agobiar, se empieza a agobiar y vende. Vende compulsivamente y se pone a vender y entonces, pues yo qué sé, prefiero que vendas un juego de buenas calidades y tal y cual que tres de la puta mierda de escuela italiana. Vamos, en mi opinión, que yo no quiero jugar a ninguno de los cuatro que has dicho porque no me gusta ninguno. Tamanuzi le jugué y bueno, me dejó un poquito de aquella manera. Tawantinsuyo y, o sea, Tequeno le jugué y me dejó de aquella manera y Tamanuzi y Tawantinsuyo no los he probado. Juan Manuka me está diciendo que no me pillara el Kingsburg. Es que el Kingsburg sí que lo he jugado un par de veces. A mí me parece un gran juego para iniciar a gente. Me parece un juego muy bonito y que puedes usar el que el que. Pero la pregunta es, a ver, Almera, con tus 63 años que tienes, ¿a quién coño vas a iniciar ahora, desgraciado? A los nietos. ¿Pero qué nietos? ¿Si tú crees que van a querer jugar contigo los nietos? Sí, sí, sí. Pues cuando vengas nietos pues ya te compras otro pero ahora mismo para iniciar. ¿A quién vas a iniciar ahora, desgraciado? Ah, yo tengo un grupo de gente que viene a jugar a casa los fines de semana o que viene a casa los fines de semana y alguna vez me dicen de jugar y saco juegos blandetes. ¿Y no tienes? En Kingsburg no. Ya sí, vamos, ya sí. Ya sí lo tengo. Pero no tienes juegos de iniciación. No tienes. El Kingsburg no, no tenía. Vale, si es que ves, si es que no aprendemos. Que ya me lo he comprado. No aprendemos. Me gustó y dije, joe, me lo tengo que comprar y la verdad que está muy bien de precio y me lo he cogido. Por cierto, ¿te cuento el My City Roll and Ride? ¿Otro? ¿Ya lo has probado? Me he leído el reglamento de arriba abajo. Bueno, no creo que hayas durado ni más de cinco minutos, desgraciado. No, es súper, súper facilito y sencillo, tío. Es como el otro, pero con doce partidas, ¿no? Tienes doce partidas y chimpun. Tienes doce partidas que están divididas en cuatro tacos de... Bueno, es un taco gordo, pero lo divides en cuatro tacos y cada taco tiene tres aventuras. Al principio es igual, mismo mapa, mismo mapa del juego con el río, con las piedras, con árboles y demás. La mecánica de la primera partida es exactamente la misma. Es, vale, tápame las rocas, no me tapes árboles, puntos por no tapar árbol, puntos por haber tapado roca y punto por casilla, punto negativo por casilla que hayas dejado vacía. Vale, ¿y la mecánica cómo es? Eso es. Tengo tres dados, dos que son de forma... Ay, a ver si... Espera, mira, que lo tengo aquí preparado y así te lo cuento un poquito... Vale, ¿lo ves? ¿Ves pantalla, no? Sí. Vale. Pero llegas a... Vale, ahí se ven los dados. Mira, aquí tienes los dados, ¿vale? Tres dados, ¿vale? Dos dados de forma y un dado de... de... bueno, pues de fondo. Lo podemos llamar así. Que son estos. Mira, aquí se ve. Vale, si ves, cada cara del dado tiene media esfera gris. ¿Vale? Bueno, pues unes las dos caras que te hayan salido por la esfera y te sale una figura y esa figura es la que tienes que plasmar. Hostia. Con el sombreado que te haya salido en este dado blanco que puede ser rayado... O sea, que tengo dos dados azules con distintos cuadraditos, con cuatro cuadraditos, pero solo dos se van a ver en blanco y con un punto gris. Esos dos dados azules los junto por el punto gris que va a salir una figura con lo que se vea sombreado en blanco y el dado blanco va a tener una casa que va a estar o rellena o vacía o rayada o con puntos. Y eso es lo que voy a tener que dibujar. Esa es la imagen que yo voy a tener que dibujar, la forma y la imagen en mi papel. ¿Vale? Así es. La primera partida empieza pues súper sencillo como ves. El mapa, si lo estás viendo aquí medio de fondo de forma de hacer spoiler y demás, pues es el mapa exactamente igual que otras veces. ¿Qué te va a decir? Bueno, pues en principio las primeras partidas no te valen de nada el sombreado y tal. Luego ya te va a dar puntos por casillas sombreadas, por grupos de cruce, por grupos lisos. El juego es sencillote, no tiene nada diferente al My City con cartas, pero este es con dados, muchísimo más compacto, un jueguito chiquitito, 12 partidas, va evolucionando en dificultad, va a ir evolucionando en dificultad y yo creo que es un producto que saca Cosmos que al que le haya gustado a My City le gusta este juego. Y de verdad, el que no le haya gustado a My City, pues que huya de esto. Es que es exactamente lo mismo. Y que se lo haga ver. Tienes un problema. Hay gente que no le ha gustado, tío. Mira, no sale bien, pero esto es el mapa. No deja de ser, ves, el mismo río, la misma cantera de piedra. Espero que luego se modifique un poco porque si no, vaya tordo. Claro, lo que pasa es que aquí no vienen pegatinas ni nada de esto. Imagino que con el cuadernito pues podrá ir a cambiando, ¿vale? También es verdad que en el cuadernito nos deja la opción de repetirlo varias veces, ¿vale? Porque tienes muchas hojitas de cada una de los capítulos. Con lo cual, vienen por delante y por detrás impresas. Vale. Y ya te digo, un juego sencillote, pero vamos, que por el precio que trae, yo creo que hay que tenerlo. Esta quizás sea la segunda campaña que termine. Bueno, Almera, yo creo que te has comprado esto solo porque sabes que es una campaña de 12 escenarios. Como no te termines esto, o sea, que las partidas deben de durar 10-12 minutos, como no te lo termines, tío... Se puede jugar en solitario, es muy fácil jugar en solitario. Yo creo que ya te lo tienes que hacer ver, ¿eh? De hecho, es un juego que es muy fácil de recolocar. Me explico. Tú te haces tu campaña, lo juegas en solitario, has jugado las 12 partidas, has terminado el juego, puedes coger y decir, vendo este juego tal cual, porque es que has usado una hoja de cada uno de los libretos. Sí, que sí. Muy, muy, muy reutilizable. Me parece... Me parece... Yo que ya huyo un poco de los Roll and Ride, estoy con muchas ganas de jugar a este. Que, por cierto, la segunda parte del My City se llama My Island, mi isla, estaba previsto para 2023, pero hay... No sé... Se ha quedado en una island. Sí, no sé, yo no sé si llegan a Essen, no estoy oyendo nada. Por cierto, hablando de Essen, ya tengo... Ya tenemos vuelo. Vuelo, ya tengo vuelo y ya tengo cochecito allí. Así que... El cochecito no sé. Y la casa tengo reservada. Vuelo me ha parecido carete, pero bueno, también es verdad que... A ver, si empezamos mirándolo en diciembre y al final lo compramos en finales de abril, pues qué coño quieres. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, y de vuelta a Dusseldorf, directo, 300 pavetes, ¿no? Más o menos. Bueno, tenemos coche y vuelo, 300 euros. ¿Coche y vuelo, 300 euros? Muy bien. Por supuesto. Muy bien. ¿Cuántos vais? No, no. Somos cinco. Muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Luego, solo falta que... Joder, tío, la verdad es que nos ha dicho el tío de la casa del año pasado que estaba al lado y podía ir con Cone andando y es que me molaba la casa un montón por eso, porque podías ir andando, está guay, ¿no? En media hora andando, eso está guay. La casa de este año está una hora y poco andando que yo creo que eso es un poco demasiado. Tienes un Uber, tío, que te cuesta 8 euros. Es que no tiene... O sea, pones el Uber si es que no tiene sentido. Ya, ya. Bueno, sí, tendremos que ver. Pero bueno, el caso es... Y contactamos con el de la casa del año pasado y nos dijo que ya la tenía alquilada y de repente le vuelve a escribir a Manuel y le dice, le dice, estoy haciendo una casa nueva que si llego para Essen, que también va a estar cerca, que si llego para Essen es para vosotros. Vamos, le como el náquel o la nácla, le como el teleñeco o la cococha, me da igual, lo que sea, pero yo como. O sea, como me de una casa al lado de ese tío que puedo ir andando un cuarto de edad. Es que tú no sabes qué placer es eso, tío. No, no lo he vivido nunca. O sea, en mi 0,75 veces que he ido a Essen no lo he vivido. Tú sabes lo que es ir andando con un amigo hablando de juegos de la vida, conociéndote un rato ahí andando comiendo por el de camino. No sé, tío, me pareció, vamos, o sea, yo destaco mucho lo de los juegos, la vivencia y tal y cual, pero esos paseos con Cone, ¿eh? Esos paseos con Cone que me ha parecido un libro de Almudena Grandes. Bueno, sí, sí, pequeño momento lagrimita de mi amiguito Cone, que por cierto te voy a echar mucho de menos y que sí, que voy con gente maravillosa y tal y cual, pero voy a echar de menos a Cone, coño. Ah, Cone. No, a ti no, ya no. Sé contar y contigo no cuento. Que, bueno, más, Lo mismo te doy una sorpresa, me cojo un vuelo el jueves y me vengo el viernes. No hay sitio para, no hay sitio si te vas el viernes. No te estoy preguntando, yo duermo con Manuel. No te estoy preguntando. Vas el viernes y vuelves el jueves, vale, me parece. Que, a ver, que, que más, que más. My City y Roland Wright creo que, bueno, pues es un juego, es un juego para, para tener. El que le haya gustado a My City, yo creo que le gusta. ¿Qué? Más cositas. Más cositas, más cositas. A ver, te iba yo a comentar. Sí. ¿Qué has jugado? ¿Has jugado algo? Pues sí, he jugado. ¿Te digo lo que he jugado? Sí. Vamos a mirar las partiduquis. ¿Por qué? El otro día vinieron un grupete de amigos, este grupo de amigos que te digo yo para sacar en Kingsburg, que son un grupo de amigos más suavecitos, y los monté un Exciteful Equip. O sea, que, vale, 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 vale. O sea, vale, venga, Almera, devuelve el Kingsburg, tío. ¿En serio, tío? Escucha, escucha. Sí, sí. Pero, pero, bueno, de los cuatro que éramos, pues tres, lo jugábamos súper rápido. Había uno, el pobre, que llegaba al turno y decía, ¿pero qué hay que hacer aquí? ¿Pero qué es esto? Porque, claro, tú imagínate, el despliegue que tiene, que tiene el juego con todo tal, el tío, el tío entró en, entró en, en Barrena. Parada a carro de respiratoria. Sí, 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 entró en Barrena. Y, pero, bueno, a ver, muy bien. Y, no sé si te lo conté, pero me eché un, no lo conté aquí, yo creo, me eché un partido en el revive, el miércoles pasado, de Fibar, tío. Sí, ¿no? Súper, 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 súper recomendable ese juego. Tengo mil ganas de que salga por debil. Viene la expansión, estuvimos hablando el jueves de ella, en la expansión de las medusas estas, que va a traer cartas nuevas, trae cartas de tipo azul, con lo cual ya tenemos cuatro tipos diferentes de cartas. Y viene un tablero diferente, entonces, no sé por dónde van a meter mano a esa mecánica. El tablero diferente es un track que se pone por, por el de los puntos ordinarios que tiene, en la parte izquierda del tablero, que es un tablero adicional que se pone por los lados. Y eso es un recurso más, que también tienes que ir puntando por ahí. Bueno, aparte de mecánicas nuevas y más razas, ocho razas, que van a venir ya con el lado, no van a tener cara A, que es la simple, ¿vale? Van a tener ya cara B, que es cada raza viene ya con unas fichas, como cuando juegas a la campaña y avanza la raza y te vienen unas fichas, pues ya van a venir así, de inicio. Más simétricas. Y además, está bien. No parece que estén rotas de momento. He ido probando diferentes razas y a mí me ha parecido que están bastante equilibraditas. Tampoco hacen cosas ultra potentísimas. No, pero que no has jugado con lo de los tokens, que no has desbloqueado la raza. No, por eso, es que eso, ahí a ver... Pero es verdad que las losetas iniciales o las fichas, las caras iniciales, sí que son asimétricas. O sea, cada facción hace cosas diferentes, pero muy, muy sencillo. Si hay alguna que es... Para mí, hay una que es un poco mejor y una que es un poco peor. Pero vamos, en general son bastante... Llevas muchas más partidas, es verdad. Sí. Bueno, a mí, pero vamos, que me da igual. Con la que me des, me lo juego. Me encanta ese juego. Es un juego que no te digo no lo jugaría. Me encanta. Tiene una cosa que está muy bien. Es verdad que yo creo, personalmente, creo que su número es tres. Como cualquier euro bueno que se precie, aunque tiene interacción, y yo sé que tú estás pensando diferente, al final a cuatro se nos hizo un pelín largo. ¿Vale? Yo lo juego a cuatro y esto dura una hora y cuarto, una hora y media. A nosotros es verdad que Irra tiene mucho AP y bloqueaba, o sea, hacía muy lento el turno. Pero, como tampoco tienes una interacción brutal en el mapa de exploración, porque no tienes una interacción brutal, simplemente ocupas alguna casilla y no le veo mucho problema. A dos. A dos tienes todo el mapa, a dos tienes el mismo mapa que a cuatro. Entonces, lógicamente a cuatro hay más hostias por el posicionamiento. Evidentemente. A mí, yo creo que cuatro, tres y cuatro es su número. A mí no me quita tiempo ni lugar el, no sé, a cuatro me parece que está, que está bien también. Me gusta bastante. Así que, a mí me gustan todos los números, ¿eh? Me gustan. Porque no lo he jugado a solitario, en solitario no lo he probado. O sea, te lo digo que... Bueno, es un juego que, que no sé si le harán solitario, tío, yo tampoco. Eso es otro tema de debate, tío. Ahora ya todo tiene solitario y no todos son buenos. El otro día, no sé con quién lo hablaba, eh, el famoso Teletum, es un juego que funciona de puta madre y se han obcecado en hacer solitarios y meter y meter solitarios a lo loco, tío, y en solitario es una... es un infierno, macho, que no tiene ningún sentido. Bueno. Yo opino diferente. Yo, a mí, si es un juego, es un euro de dos a cuatro jugadores que le pueden meter de algún modo, te guste o no te guste, un modo en solitario, bienvenido sea, por muchas razones. Una, porque no siempre encuentras a alguien con el que jugar. La gente que juega en solitario en un euro ya sabe que no es su mejor número, pero también te puede ayudar a, uno, a jugarlo cuando no tienes alguien con quien jugar. Totalmente. Dos y dos, y lo más fundamental de esto es aprendes a jugar. Te da... Te da... Te puedes quitar el mono porque lo has comprado y te puedes quitar el mono de, ah, pues mira, lo voy a probar y ya por lo menos sabes jugar y cuando lo vas a explicar ya puedes contar con... Puedes integrar mejor las reglas cuando lo explicas y, bueno, pues tienes más sensaciones a la hora de jugarlo. Entonces, creo que... Que luego puede ser el modo que lo pruebas, lo juegas y dices, va, no lo vuelvo a jugar pues una puta mierda. Vale, pero por lo menos te da la oportunidad de poder jugarlo porque antiguamente un juego de dos a cuatro jugadores es que no tenías opción o te subdividías y decías, vayas a jugar a dos manos que es un poco coñazo. Bueno, a mí, a mí no me... Y luego hay gente que a ti no te ha gustado pero a otra gente le puede gustar el solitario del Teletum. Perfecto. Gente que lo incorpore me parece bien. Estoy absolutamente todo de acuerdo contigo en cuanto a que a mí me valen los solitarios para todo eso. A mí personalmente el solitario del Teletum no me gusta porque en revés no me ha dado el turno del bot contra el que juegas. Me vale cualquier solitario que me ayude a aprender a jugar. Es lo que tú dices. Yo juego a muchos solitarios a muchos solitarios por el tema de aprender a jugar. El de Teletum, tío, de verdad, me parece más complicado jugar en solitario a Teletum que jugarlo a un grupo, tío. Y eso no puede ser. A mí me parece que no puede ser. Bueno, pero... Mira, Devese lo está diciendo. Dice, está genial la barrera de entrada es compleja. Sí, 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 sí. Pero es que a mí el solitario me gusta jugar, que el bot me haga su turno pero que no me bloquee. No sé si me sé explicar, macho. Sí, sí, sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Acabo de adquirir muy recientemente, que no te lo he dicho. Es que sé que Tavo estaba vendiendo la mitad de su... Tiene como 500 juegos y quiere quedarse en 52. Porque sí. Ya le ha dado una ventonera a Tavo y quiere quedarse en 52. Entonces, el otro día me dio a mí otra ventonera de las mías que dije, hay dos juegos que no tengo y tengo que tener. Uno es el Beyoncé, el Billion de Sand, ya te lo dije que lo quería y el otro era el Duny Imperium. El Duny Imperium. Entonces, cogí la lista de Tavo y miré si lo tenía y lo tenía con expansión. Y le mandé un mensaje, un WhatsApp y le dije que me quedo con el Duny Imperium y la expansión. No le pregunté si lo vendía o si no, me la sudó. Le dije, me lo quedo con esto y me dijo, vale, ya está. Así que me lo he quedado. Y lo probé el otro día en solitario para ver qué tal iba. Y no hace nada el bot. O sea, el bot simplemente saca una carta y se va poniendo sus agentes por el tablero para dar por culo. Ya está, simulando otro jugador. Que hay algunos bot que son, hay algunos modos en solitario que son más fáciles que otros. En función del autor, pues ha preferido que se asemeje más a un jugador que solamente posicionarte en el tablero. Pues eso está muy bien. Que a ti quieras una IA como el del Duny Imperium para meterte en el juego lo antes posible, me parece muy bien. Pero hay otra gente como este oyente que estaba aquí apuntando. Sí, debe ser. Además me lo está diciendo ahora mismo. En el chat. Que agradece que tenga un automa más complejo, más complicado. Y entonces, ¿por qué le va a dedicar más tiempo al solitario del Teletum? Eso también está bien. Pero no nos olvidemos de que lo bueno es que tenga un modo solitario. Que con los tiempos que corren no está nada mal. Te recuerdo que cuando hay una pandemia que hay unos espósulos en casa. No me gustan los solitarios que enrevesan tanto. Y como soy yo el que ha opinado mi caso, pues opino eso. Y Teletum me ha pasado. Arnova tiene un modo complejo y un modo sencillo de jugar. El modo que plantea el juego de base, si no te vas a la BGG y sacas el solo mode, el modo que plantea el juego de Arnova en solitario es maravilloso para mi forma de jugar a euros. Que es, no me estás estropeando, me estás dejando jugar turno, 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 perfecto. Y ya está. Y no hay ni siquiera un bot que me haga lo contrario. Sí, sí, yo te entiendo. Sí, hay otros que tienen, por ejemplo, los Wargames que tenían un diagrama de flujo. Pues si pasa esto, te vas aquí. Si pasa de otro, pasa de esto. Y es como, joder, macho, ¿en serio, tío? ¿En serio? Que es que tengo que estudiar una carrera para esto. Claro, pero eso es en euros. A mí eso me pasa con los Eurogame que yo necesito, como Praga, como Terraforming Mars, como Arnova, que sean juegos así sencillos que a mí no me bloquen. Ahora me coges un temático y a mí lo que me gusta es que me plantee un dilema, que me plantee un problema, que me joda la partida. Si el dilema y el problema es seguir al bot, que eso es lo jodido, que te viene un árbol de decisiones, de un Wargame, de un árbol de decisiones infernal que dices, pero tío, a mí los solitarios esos son infumables, ¿vale? Pero volviendo a los euros, que me he pirado yo con los Wargames, los euros, mientras haya un solitario que sea enrevesado o sea fácil, yo para mí, bienvenido sea. Luego, en la diversificación está el gusto. Que este solitario no te viene bien, pues no juegues al solitario, que te viene bien, pues juégalo. Pero al menos lo tiene. O sea, es que si no tuviese el modo solitario, macho, no sé. Muy raro es el juego que no sale con el solitario. Yo la verdad es que lo agradezco. Ya sea para querer complicarme o para aprender a jugar, me vale. Yo lo agradezco en el caso de, en euros, en euros, en el caso de que, de que, de que no influya mucho en mi toma de decisiones. O sea, que me valga para aprender a jugar, para sentarme, utilizarlo 40 minutos y decir, sé jugar y además he echado un rato bueno, he tenido la sensación de jugar una partida. Debesse tiene toda la razón, dice, te gustan los bots dummy sin IA, no los automas con ramas de decisiones. Totalmente, es exactamente eso. Hacer un solitario con ramas de decisiones pues es muy jodido y entonces, pues al final, tienes que estudiar el bot, tienes que estudiar el bot y tú lo que quieres es, quieres que te deje jugar lo más rápidamente posible y quieres eso que simplemente se vaya posicionando en el tablero o que te haga lo mínimo para que tú sigas jugando. Guay, si a mí las dos opciones me parecen bien, luego estaba en cuestión de gustos, pero que por lo menos tenga la opción. Sí, sí, pero volvemos a la guerra inicial. No saquemos, a ver, no retrasemos la salida de un euro por meterle una versión en solitario. Es a lo que me refiero. ¿Qué más te da? Ya, tío, sí, sí, no sé. Ahora, pues cada vez parece, que sí, tío. Con toda la de juegos que hay, que más te da que tarden un poco y van a, no sé. No sé. Yo lo único que pido es que no los haga el Turchi. ¿Sabes quién hace el solitario de Teletum? Al 99% creo que es David Turchi. Creo, creo, creo que lo tengo por aquí. Es que me da igual, como si lo ha hecho Paca de Carmona. La Paca. Es de Daniel Etacchini y Simón Lillucciani. Modo solitario de David Turchi y Jeremy Avery. Mi trío favorito. Vamos, no me voy a comer yo con los tres ni de coña. Pues Teletum es una experiencia para jugar, de verdad, que a mí me gustó. Sencillote, un buen euro, bien, me gustó, mucho. Por cierto, antes de comentarte yo unas partidas que quería yo comentarte que he jugado con mi mujer este fin de semana, que bueno, te lo voy a contar y luego te hago la pregunta del otro. He jugado el primer campeonato de Daganso del Gansom Clever. Todos los escenarios. Todos, tío. Me dio la ventolera, le dije a mi mujer, lo jugamos, y dice, bueno, venga, y sumamos todos los puntos de todo y a ver quién gana. Tío, es que el Gansom Clever mola mucho. Sí. Pero a medida que vas jugando, vas descubriendo los otros tableros y eso, es que cambian tanto, pero siempre con la esencia esa y es que mola muchísimo, salvo uno que no me entusiasma, pero molan todos muchísimo y nos lo hemos pasado muy bien. Eso sí, en el sexto escenario me metí un palo, no me enteré de nada, me dejó tiritando y no lo pude recuperar en el séptimo y me ganó por bastantes. Y bueno, nos lo hemos pasado muy bien. La verdad que las partidas han durado de 20 a 25 minutos, pero sí es cierto que los últimos, ya el 3 y el 4, se nos iban las partidas a 40 minutos, ya no es tan sencillo. No sé si es porque los dominamos menos o qué, o es que las decisiones son más complejas, que yo creo que son más complejas, pero muy chulo, tío. Y es una cosa que cuando empecé a ir a tu casa es una cosa que te propuse, te dije, oye, podríamos hacer un campeonato de esto. Menos mal que no lo empezamos. Sí, sí, desde luego, ya me di cuenta que contigo campeonatos a larga distancia no... Vamos, que hemos pasado un rato... Me gusta mucho el Guns of Clever. Siempre me ha gustado. Me parece un... un... un Roland Wright de los de... de los de pensar mucho, 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 mucho. Y al final, y al final, vuelvo a mi top, a mi top, top, top de Roland Wright, por mucho que venga, para mí siguen siendo el Guns of Clever y el... y el Cartógrafos. Me parecen brutales, tío. Me parece... con esa sencillez que tienen ambos y lo que te hacen pensar y... madre mía, es brutal. Me alucinan. Me alucinan. Pero yo meto ahí el Welcome to the Moon que ha sido un... un exitazo para mí. Sí, también, también, pero está en un... pero esos dos son... tops. Luego viene el Welcome, el... el del Muro de Adriano, bla, bla, bla. Pero es que esos dos son top, para mí, top. Top dos. Vale. Top dos. Y te quería comentar, eh... pues que hablar a la vez que escribo y buscar va a ser bastante complicado. Pero venga, lo voy a intentar. ¿Te busco yo? ¿Te busco yo? No me vas a... no me vas a... no me vas a escuchar. Wey... A ver si casi lo encuentro. Ah, pues mira, he tenido suerte. Mira, escucha, mientras que lo buscas, dame un minuto, contesto a Rodrigo Ortega que me ha preguntado una cosa, que ha preguntado, pregunta sobre el tema anterior, ¿cuánto se tarda en preparar el revive? Bastante. El despliegue que tiene el revive es bestial. Yo tengo la mesa grande de Zacatrus y, de hecho, cuando jugamos a cuatro he tenido que cerrarla y jugar en la parte de arriba porque tal y como están montados los tableros personales del revive no te deja... O sea, ocupa mogollón de espacio. Pero mogollón. Y se tarda, se tarda en montar. Tiene un despliegue majete. Sigue. Vale, bueno, pues os quería comentar que no sé si lo estará siguiendo. Hay una editorial que se llama Garfield Games que son los que han hecho... Aquí los tiene Ediciones Primigenio que son todos los del... Bueno, madre mía. Para explicar yo estos... El Circadian, el Reino del Norte, todos estos. El Arquitectos, todos estos, ¿vale? Sí. Que son unos juegos que están bastante bien. Para mí se parecen todos bastante entre ellos y tienen una complejidad de un dos, dos y medio, que están bien, ¿vale? Ahora parece ser que la parejita que están haciendo estos juegos, que por cierto son bastante prolíficos, han sacado el Circadian, hace como dos años, y ahora acaban de sacar un Circadian que están entregando Ediciones Primigenio, que sí es cierto que... Bueno, aparte que se sale un poco de la línea que tenían estos juegos, que tiene mucha interacción y las partidas son más largas y el juego más complejo, pero van a sacar ahora uno que ya está en inglés, ya está entregado, que es de la trilogía del Tigris del Sur, South Tigris Trilogy, ¿vale? Acaban de hacer el primero, que tiene una dureza de 3,75. Se llama Wayfarers of the South Tigris. No sé cómo compartir esto contigo, pero voy a poner... Con que me digas el nombre comparto. Sí, pero espera, te lo pongo aquí en el... Mira, te lo pongo en el chat privado si soy capaz de ponerlo. Ya te lo he puesto. Wayfarers of the South Tigris. Si lo has visto, entonces es... No se parecen mucho a los otros juegos que tiene y además aumenta la dificultad, ¿vale? Y hoy he leído en el canal de Missy las imágenes del siguiente juego que quieren sacar que no se parecen nada, nada, nada a este y encima tiene una pinta de complicado y es que están diciendo que les ha salido de casualidad, ¿vale? El hecho de que sean más complejos, pero que no quiere decir que ahora vayan a hacer juegos más complejos, ¿no? Les ha salido así porque les ha salido así, pero este tiene un pintón que me llama hasta a mí. Mira que los otros no me ha gustado ninguno, pero este tengo muchas ganas de pillármelo. ¿Tú habías subido algo de este? Sí, ¿sabes a quién le voy a hablar de él? A Javi. Javi. Javi me había contado un poquito porque Javi es un enamorado de estas trilogías, aunque parezca que no. Sí que veo que son del mismo estilo. Me explico. Toda la iconografía se semeja un poco, pero el juego en sí no se parece en nada a los anteriores. Vale, yo creo que tiene un tablero central de viajes que tiene buena pinta y luego parece que tiene un mercado también. No sé, tío, a mí es que este tipo de juegos me gustan. Los tengo todos. Pues luego van a sacar, no, os he mentido. La segunda parte va a ser los scholars y la tercera va a ser los inventores. Pero yo no decía esto. Van a editar otro en la línea de estos que si soy capaz de verlo rápidamente. Ah, pero no era este que tú decías que tenía uno. Ah, vale. pero es que luego que van a sacar una segunda parte, mentira, eso no es, van a sacar otro que no tiene nada que ver con, pero estoy aquí buscando años, que se llama Ezra y Nehemia. te pongo el enlace. Estoy de Mico, tío. Vale, sí. Te pongo el título y este es que he visto el tablero, que es que este sí que se sale de todo lo anterior que han hecho estos estos garrulos. Espérate. Mira, ponle eso. Mira las imágenes de lo poco que hay. Es brutal, tío, parece un tablero enorme. Me recuerda este a uno de los italianos que viene así como con fichas. No sé si es el Tequenu, uno de estos así. Tiene un pintón, tío, y me llama muchísimo. Tiene una dureza de cuatro hasta 120 minutos. ¡Uy, qué bonito este, tío! Ya. No hay imágenes. Ah, no hay imágenes. A ver si encuentro alguna. No, solo la portada. Ah, por supuesto. Que os la voy a enseñar porque es muy bonita, porque es muy bonita, porque no es de Mico, creo. No, pero mola, mola, mola. Yo... Tiene variable paint. Ya, qué bonito es, tío. Que sí, que sí. Estoy intentando sacarte alguna imagen que haya visto por ahí. No, lo he visto en el canal de Missy. Pero vamos, que tiene bastante buena pinta. Entonces, bueno, está bastante interesado en estos, porque si aumenta la dureza y son distintos un poco de los anteriores, los anteriores me parecen un poco... A mí me parecen un poquito flojos, la verdad. A mí me gustan tanto bizcondes como arquitectos y paladines también. O sea, en orden, arquitectos paladines, o sea, arquitectos bizcondes y paladines. Es que como lo sacaron todos muy de seguido, la verdad es que... No sé. No, a mí sí. A mí sí me llaman, tío. De verdad que sí. Pues este que pinta distinto que las imágenes un poco... Al menos cambian hasta la paleta de colores también y... Sí, vas a ser un poquito más bonita. Y la dificultad la aumentan, pues a lo mejor este era por saber si habías oído y si tenías interés en... No, estos sí. Y Javi está que no puede con su vida con el circadian nuevo, ¿eh? Está enamoradísimo del año de esta semana. Yo no sé si me... me gustará ese. Me apetece probarlo, pero... Ese sí, te va a gustar. No sé, yo es que no soy muy de conflictos y de movidas, pero bueno. No. He estado jugando este fin de semana un 4X que se llama Northgard. Bueno, independientemente del juego en sí, es un 4X que se juega en dos horas. Está chulo, me gustan, pero tampoco digo, hostia, solo quiero jugar a esto. No sé, no me... Bueno, es que es raro que tú... Solo quiero jugar a esto, ¿no? Y luego el hecho es que cuando juego es que no me enfrento, intento irme por ahí yo solo, buscar mi rollo, mi... Eso es un error. Si hay juegos de enfrentamiento, si no te enfrentas, normalmente... Es una de las X, pero es que me cuesta un huevo, macho, nunca veo el momento de atacar, tío, no... Siempre estoy pensando que voy a perder... Cuánto puedas... Pues no sé, no... No, no, que no es así, que no es así. Pero que no soy... Que no... Que me cuesta mucho enfrentarme a todo este tipo de juegos, entonces... No los disfruto y no... No los aprovecho como se debería, pero bueno. Por cierto, mira, a mí me ha pasado algo parecido con el Excite esta semana, que también es un juego donde tienes que atacar o meterte en conflicto un par de veces y... Sí, por lo menos para ganarte el punto, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, además es que son las dos estrellas más fáciles, más fáciles no, pero son dos estrellas fáciles de conseguir, las dos de enfrentamiento y... Pero la repercusión que tienes y pierdes tampoco es un drama. Bueno, no ganas la estrella y vuelves a la casilla de salida. Por eso te digo que no sé. Hay tácticas para que te ataquen y que vayan más jodidos. Al final, si tú siempre que lleves a tu héroe va acompañado de productores o siempre que lleves a un mecha va cargado de productores, de población, pues hombre, cuando se enfrenten como matan población pues pierden popularidad con lo cual y al final del juego es de ganar por popularidad. Me flipa Excite, tío. Y quiero terminar la campaña. No sé, me gusta mucho. Y para terminar esa campaña es muy importante que la empiece. Bueno, quizás no es lo más importante pero es un punto que hay que tener en cuenta. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pues nada, majete, oye, muy bien, ¿no? Una horita hablando de juegos, no hemos tenido tema, no sé qué. No, si hemos tenido tema no hemos querido meternos en conflicto de temas porque tenemos dos o tres cositas ahí que es verdad que hay que prepararse un poquito porque yo tengo muchas ganas de hacer un día un monotemático de Fister. Me gustaría hablar de juegos que se merecen revisión. Entonces, creo que como los vídeos de YouTube están saliendo muy bien y la gente está comentando y agradecemos un montón que nos comentéis los vídeos porque nos ayudan mucho. Por favor, si podéis y si os ocurre algún tema del que os apetezca que hablemos. Oye, ¿por qué no planteáis esto o esto otro? A lo mejor pues no tenemos más en profundidad de algo en concreto porque normalmente hacemos programas de una hora que son muy generales pero si hay en algún caso o alguna cosa en concreto que queráis que profundicemos y no lo queréis decir y lo vemos conveniente pues hablaremos 10-15 minutos y lo intentamos preparar. Por eso, si hay interés en el tema pues intentamos prepararnos el tema y no Manuel, rol, no vamos a hablar de rol y de ti tampoco, estás baneado, tienes una... Yo sí, no, de banearme nada que es el único que me ha dicho tienes casa, sitio en el coche y en mi casa, eso me lo ha dicho Manuel. Ya, pero no comparte opiniones con el resto, el resto hemos dicho que somos 5 y no va a venir nadie más, si acaso salen del grupo pero entrar no. Te las has querido tú. Pues nada hermanito, que eso, que por favor ponernos en comentarios que otra semana más me apetecía mucho estar contigo, el lunes que viene no vamos a estar juntos, tenemos que vernos, desde diciembre no nos vemos, no puede ser. Yo ya ni te insisto, ya no te digo nada, no te digo nada. Cuando no es el Aleti es el Aleti y cuando no es el Aleti es el Aleti, bueno, es complicado. Pero deja la puta mierda esa del fútbol, ya hostias. Pues dentro de poco lo voy a dejar porque se acaba la liga en un mes y medio así que no va a haber. O sea, que todavía me queda un mes y medio, tío, que dejas a mierda si el fútbol es un deporte decrépito. Bueno, ahora viene un puente de cuatro días que yo creo que vendrás a ver mi mesa nueva. Va a ser que no. Ah, que te pidas. Me voy todo el finde. Pues entonces no es culpa mía, es culpa tuya. O sea, para un finde que no, o sea, para una vez que no voy a poder quedar yo, la culpa va a ser mía. Claro, claro. Te reviento. Bueno, chavales, aparte de lo que ha dicho Almera de lo del YouTube, independientemente de que queráis comentarnos cosas o hablarnos de que profundicemos en algo, muchas gracias por visualizarnos. Cada vez tenemos más visualizaciones en menos tiempo. Os lo agradecemos de corazón. Nos ayuda mucho a seguir adelante, que tenemos muchas ganas, pero ya si vemos que parece que os está gustando y que está calando, pues nos anima a seguir. Y también muchas gracias por vuestros comentarios en YouTube y en todas las plataformas que nos ayudan a mejorar. Que si tenéis que decir cosas malas, pues las decís, no pasa nada. Y si tenéis cosas buenas, pues mira que bien, también nos alegran ambas de las dos. Pero sobre todo, comentarnos que nos hace mucha ilusión y intentamos contestar a todo en tiempo y en forma. Así que muchas gracias a todos por estar, por apoyarnos, por comentar y por seguir ahí al otro lado de las redes. Cuidaros. Importante, amiguitos. Importante. También os escuchamos, ¿vale? Y os leemos si dejáis algún comentario. Queridos, muchas gracias por vernos, gracias por seguirnos hasta dentro de 15 días. Hasta cuando sea. Os queremos. Chao, chao, chao. Adiós, Almera. No olvides seguirnos, darle al like, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas. Te lo agradecemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.